Quería contarles un poco acerca de la nueva serie que está acá. Vamos a empezar por primer ciclo. Pensando en primer ciclo, la serie Yo Matías y la Matemática 1, 2 y 3 es material que en un 50% fue sacado de Matemática 1, 2 y 3, pero con varias diferencias. La secuencia es más pausada. Las actividades son por hoja, no por doble. Esto a la maestra le hace muchas diferencias porque puede trabajar una hoja en una hora y el otro contenido, si bien sigue con el mismo contenido, no sigue con el mismo contexto, por lo tanto lo puede hacer en otra clase. Por el otro lado, tenemos las plaquetas que aparecen en Aprendo Matemática. O sea, tenemos el Pensemos Entre Todos, que tiene como objetivo debatir en el aula acerca de las actividades. Tenemos el Taller de Problemas, que tiene como objetivo darle más actividades a los chicos más rápidos. Muchas veces uno está muy preocupados por los chicos con muchas dificultades y los chicos más rápidos en el aula quedan como, bueno, dibujar, sobre todo en primer ciclo. Nosotros estamos proponiendo actividades que van a ser esos chicos para darle una vuelta más a los contenidos. Y tenemos la plaqueta, revisemos los problemas, que tienen que ver con analizar estas actividades y sacar conclusiones. Por otro lado, también tenemos la plaqueta calculadora, que está pensada igual que en los Mati y que en Aprendo, y tenemos el Matinet al cual se hace referencia solo en plaquetas laterales y no en hojas completas. Eso es para que el Matinet sirva para aumentar las actividades de ese tema específico. Hago hincapié en esto porque esto es una propuesta web distinta a la de las otras editoriales. Además están las actividades de integración y están cada bimestre, digamos, actividades de evaluación del periodo. Todos en los primer ciclo tenemos un montón de juegos. Por ejemplo, cada vez que se plantea un juego, se plantean actividades para después de jugar. Esto es donde se produce el aprendizaje. Los chicos juegan, pero no aprenden jugando. Los chicos jugando sacan estrategias que no sacarían si les doy un problema para hacer. Ahora, el aprendizaje se produce no en el juego en sí mismo, sino en las actividades que remiten al juego. En donde yo puedo sacar conclusiones y poner en palabras lo que aprendí. Todos los ministerios dicen eso. O sea, yo juego en el aula, pero juego didácticamente. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en las actividades para después de jugar, que son las que permiten ese aprendizaje. Está hecha una secuenciación pausada. En los diseños curriculares siempre habla de que el mínimo de primer grado es 100. Nunca habla de techo. Nosotros sabemos que al principio llegar a 100, como en otros libros, es muy difícil. Entonces, nosotros separamos por periodos. En el primer periodo se llega a 20, aproximadamente en el primer capítulo se llega a 10. Después se va aumentando. En la mitad del libro se llega a 50. Y en el último capítulo, que ya llegamos a 100, hay alguna que otra actividad hasta 150 en el taller de problemas para esos chicos que pueden un poco más. Pero la numeración es pausada como en el aprendo y no como en el matiz. Hay muchas actividades que trabajan en la numeración. Desde el principio, desde rodear colecciones, donde se trabaja la numeración. Y esto, si miramos, que es el primer capítulo, es hasta 5, por ejemplo. Hasta, por ejemplo, tenés. En el segundo capítulo, tenés. Todas las páginas que dicen números, conteo de colecciones, hablan de la numeración. Nosotros planteamos, o sea, por ejemplo, mirá. Acá tenés otra. De fijación. No es toda la página. Es acá, escribí los números hasta 20. Y esto es, por ejemplo, la página 33. Ahora, esto, que es que aprendimos en el capítulo, en el periodo, te habla. O sea, tachá lo que sobra para tener 5, es numeración. Completá los grupos para tener 20, es numeración. Yo estoy después del primer bimestre. O sea, estoy en mayo. Estoy hablando de 20. 5, 20. Y acá con los números hasta 20. Toda esta página, por ejemplo, es de eso. Es fijación. Y es que aprendimos en el periodo. O sea, que es fijación de lo que se aprendió en ese primer periodo. Las actividades son pausadas y de por página. Hay varias actividades de numeración. Hay muchas, de hecho. Hay situaciones problemáticas. Hay muchas. Hay muchos juegos con él después de jugar. Tiene recortables. Tiene fichas. Tiene el que aprendimos. Está como pausado. Por ejemplo, yo siempre uso el tema de repartir. Reparto. En primer grado tenemos actividades donde reparto usando cualquier tipo de reparto. Por ejemplo, le doy 3 caramelos a uno, 8 a otro, 7 a otro, sin importarme si reparto en partes iguales. En segundo ciclo reparto usando la multiplicación. Y en segundo grado y en tercer grado incluimos la división. Esa es la serie que pone el ministerio. O sea, no es una decisión de este libro. Pero está como muy secuenciado.